Y no se ha podido, no se ha podido, una lástima. Y qué feo esto, ¿no? Lo que ha pasado por una locura. Y me gustaría que la policía esté más atenta en estas cosas, porque realmente cuando se los necesita vienen tarde o vienen, miran y se van. O sea, esto ya ella venía haciendo la denuncia ya. Y tenía que hacer algo a la policía en ese momento. Si ella ya venía haciendo la denuncia. Y han esperado que pase todo lo que pase. Y se han ido cuatro niños, cuatro ángeles. Y no tenían por qué pasar todo esto. ¿Nunca se imaginaron que esto podía terminar así? No, se lo veía muy bien a los chicos, pero nunca pensábamos que iban a terminar así esos ángeles. ¿Cuánto de esta historia se puede reconstruir en base a los antecedentes? Digo, los vecinos que conocían de la situación de violencia intrafamiliar. ¿La señora o los chicos contaron algo alguna vez? Sí, la chiquita contaba. Que la mamá ya había hecho varias denuncias. Que él ya se había ido de la casa. Inclusive, como le digo, él miraba de la esquina. Pero él ya no vivía en la casa. Miraba de aquella esquina y la espiaba a ella. ¿Tenía alguna orden de restricción él? Sí, ya, ya tenía. Comentaban los vecinos que ya la tenía. Pero ella venía de la policía, ha entrado en la casa y él ya estaba adentro. Ya ha pasado eso. Ni bien se ha ido la policía, ha sido la explosión. ¿En chiquitos los hijos alguna vez dijeron que habían visto escenas de violencia? Sí. Sí, comentaban ellos que la pegaba mucho. Sí, sí, incluso dice que el chiquito estaba, lo había pegado malamente, lo había cuchillado y después lo ha quemado todos. Y el chiquito era tan buenito, pero no sé por qué le ha hecho esas cosas a los chicos.